Gracias por ver el video. Dos orígenes en la enfermedad. Una es la predisposición. Si nosotros volvemos a ver a nuestros padres si ellos padecen diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Nosotros hemos herado esta predisposición a tener estas enfermedades. La otra es la enfermedad adquirida. La vamos adquiriendo desde que tenemos, como le llaman, un curso de razón. Pero no es en este momento, sino que la enfermedad se va adquiriendo desde los primeros días que estamos en la vida. La manera como nuestra mamá nos trata, la alimentación que nos da, si nos alimentó el seno materno, es una bendición. Pero la mayor parte ya utiliza la fórmula. Ya las mujeres ahora no tienen leche. Y ahí empieza el problema. Porque la leche, la fórmula, generalmente es una leche de baja. ¿Cómo es posible que a un niño recién nacido, cuando tiene un estómago muy delicado, adaptado para la leche materna, no la leche de baja, no somos rumiantes, se puede dar la fórmula, pero no hacer la cultura de la leche de baja. Y ahí empiezan los primeros problemas. La sensibilidad. Empezamos a ser sensibles, a recibir esa rosa de fórmula, cuando somos recién nacidos y después ¿qué pasa? Hay moda. Había una época en que los pediatras decían, no, a los tres meses ya le le de comer. Y efectivamente les daban de comer. ¿Por qué? Porque así convenía económicamente. Así convenía. Darles de comer a los niños, porque entonces el segundo social no tenía que darles las dotaciones de leche. que coman. ¿Pero qué pasaba con ese estómago? ¿Qué les daban? Les daban huevo. Huevito. El tan noble huevito. Entonces imagínense ustedes. La leche fórmula que se baja y luego el huevo. Entonces nuestro sistema inmunológico, sistema inmunológico de este niño, la mucosa gastrointestinal, estaba sometida a una proteína que todavía no tenía la madurez para poderla procesar, para poderla digerir. Y ese es el principio de una serie de complicaciones a través de nuestra vida. Aparte, hay familias, por ejemplo, que duran de la leche de vaca y que vivimos con la cultura de alimentos, otra vez, alimentos que son falsos, alimentos falsos, como serían los herbíos, como serían los alimentos procesados, los cereales conservados o industrializados. Entonces, esa es parte del origen de la enfermedad. Decíamos la vez pasada la cantidad de azúcar que necesitamos adicionar a esa leche, la cantidad de sal que se le agrega a las fórmulas, a la oscureza, a las papillas, etcétera, de los niños. Entonces, ese es el fondo, ese es el origen de muchas, de partes de la enfermedad. Entonces, si ese es el fondo, ese es el origen que tenemos que hacer. Ahora, lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar, aunque uno esté grande, dejar de comer, dejar de consumir esos alimentos que desde pequeños nos han dado a través de nuestro espíritu. Ustedes, a estas alturas, como dicen, tenemos ya estructurado un hábito y ese hábito es como un monstruo que nos tiene atrapados. No podemos, nosotros, en la mañana, no se nos antoja otra cosa más que lo que tenemos aquí estructurado. un asma se puede curar, claro que se puede curar. Una diabetes se puede curar, claro que se puede curar. No llegaste este fin de semana con el dedo negro y hoy este dedo ya cambió con una gangrena. es una gangrena. En dos días cambió un poco su alimentación, la hizo a conciencia, y empezó a cambiar. Ese dedo se puede salvar, ese pie se puede salvar, pero lo más importante se puede salvar ella. Entonces, este es un ejemplo de que cualquier enfermedad se puede curar, porque en teoría esto ya no tiene remedio. Si nosotros seguimos con la misma cultura, la misma cultura, la misma manera de reaccionar, la misma manera de pensar, la misma forma, ¿sí? En que nosotros nos alimentamos de nada sirve que hayan venido a curar, porque al rato van a estar igual o peor. Nosotros generalmente pagamos por un servicio, escuchamos al doctor, pero cuando nos vamos de este tratamiento no queremos saber nada de lo que dijo. Y hacemos caso 100% al nuevo doctor, al nuevo tratamiento, y ya pagamos por un servicio. Si ya aprendimos, hay que cambiar. Aprendan y también utilicen todos los conocimientos que aprendieron para vivir mejor, porque a última, a mí en lo personal como médico, para mí existen los que están aquí, y los que ya no vienen, para mí no existen, porque yo tengo que estar concentrado en cada paciente que viene aquí. ¿Qué voy a hacer? Pero el que ya se va, es otro rollo. Entonces, ven ustedes cómo, este es un ejemplo de cómo la enfermedad se puede curar. Pero que tenemos que hacer, cambiar. ¿Qué voy a hacer? Gracias.